LK ahora es trucho Voy lo que estoy en alta mi loco Vamo lo otra noche Los ghettois me tiraron de buló que estaban truchos Pum and the drum Yo estoy en al choche Que yo no soy de N direction Me desmonto y me encampucho Trucho 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 Hoy saco pa la calle Y me voy a poner trucho Mejor no opine que yo lo que estoy trucho Si veo a tus chicas , me las voy a robar Trucho Trucho Hoy salgo pa la calle y me voy a poner p'cucho, mejor le opine que yo lo que estoy p'cucho. Si veo a tu chica me la voy a robar. Cucho 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 Que lo que tu dices tu que la tiene mas fina Tu sabes que anda duro y que la calle me pastina Amante el chiquitón, enfermo con la adrenalina Menor en cancaneo, le dejé pa' Catolina Me gusta el bajo mundo, soy de un barrio en calentón Yo corro con lo mío, yo tan caro que no estoy Adoro una corona, veneno en el batopón Y cuento con la mía, que guinda en el pantalón Yo lo que estoy en alta, mi loco Como la otra noche, lo que estoy me tiraron de burlo Que estaba el trucho, bajo pan de show Yo estoy en achoche, que yo no soy de na' Yo me desmonto y me encapucho En alta, mi loco 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 Que yo no soy de na', yo me desmonto y me encapucho Rucho, 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 rucho Esta noche me voy a poner trucho Suéltame con eso, a mí no me hable de ser rucho Es que yo...